¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todos súper bien, de lo mejor sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y en esta ocasión les traigo un vídeo que estaba esperando muchas personas y es cómo configurar el Action para hacer directos, para hacer like de la mejor manera posible qué configuraciones podemos tocar para hacerlo en todo tipo de PCs Recientemente yo subí un vídeo de cómo grabar de la mejor manera con el Action, con todas las configuraciones, ahí vimos de todo pero ahora por fin es el turno de hacerlo con el Action y yo les digo que prefiero el Action a que el OBS ya que el Action para mí es un programa que está optimizado mejor para grabar para hacer live está más optimizado aún, o sea que es mejor, más sencillito, todo está en la mano y pues el OBS pues sí requiere hasta una mejor PC Entonces pues bueno, vámonos al apartado, esto primero de live El apartado que nos interesa y es en dónde vamos a hacer directos, qué vamos a hacer directos y dónde Si lo vamos a hacer en Twitch, en YouTube, en lo que sería en otra plataforma que también está vinculada con Action, que tienen un contrato pero igual se puede hacer cual sea, en personalizar le podemos colocar cualquier dirección URL para transmitir en donde sea En este caso yo voy a enseñar este ejemplo con lo que sería YouTube, pero podemos hacer inclusive directos en todos lados Obviamente aquí le vamos a dar en YouTube, muy sencillo, como que si fuéramos a subir un vídeo le vamos a emitir lo que sería live, emitir un directo Y vámonos a lo que sería programar directo Ya yo aquí yo tengo configurado lo que sería un directo, pero ustedes pueden configurarlo uno Es muy sencillo, colocar títulos, miniatura, etiqueta, todo lo que sería el tema Obviamente yo como ahorita no quiero transmitir directo, voy a hacerlo en privado para que se quede para ver lo que sería live Visibilidad, monitorización, tal, 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 ok Vamos a desactivarla esta vez porque no pretendo hacer like como tal Ok, le damos en oculto Una vez nosotros ya configuremos, que ya le di Aquí nos van a salir dos cosas, lo que sería el URL de misión y la clave de misión Esto de verdad no tienen que enseñárselo a nadie porque cualquier persona que tenga este código va a poder hacer directos con lo que sería en su canal Ya sea de Twitch, de YouTube, de lo que sea Entonces por favor no enseñen este código Lo primero que hay que copiar es esto, por lo menos el URL de misión Lo colocamos aquí, aquí ya está pegado Y lo que sería la clave de emisión que es esta Le doy copiar y obviamente la pego aquí Todo esto está súper censurado porque obviamente no se puede mostrar como lo dije Y ya tenemos configurado, o sea que si yo le doy live ya puede transmitir Pero hay muchas cosas que tenemos que configurar y entender cómo funciona Lo que sería la calidad Es muy importante la velocidad de nuestro internet Porque obviamente si no tenemos un buen internet Eso es mentira que no vamos a poder hacer un directo Lo que sería en buenas condiciones Aquí está la tabla para saber en qué velocidades necesitamos para poder hacer un directo Como pueden ver para hacerlo en HD necesitas tener lo que sería 2.5 de megabytes por segundo O lo que sería 1080p un 5 megabytes por segundo aproximadamente Si no sabes qué velocidad de internet tiene Le puedes dar a fast.com fácilmente O cualquier prueba de internet Y obviamente aquí pues te hace una prueba rápida de tu internet Y como pueden ver yo tengo 50 megas de plan de internet Ojo, este 50 megas obviamente no son megabytes por segundo Estos serían como 5 megas por segundo Entonces eso me permite a mí hacer inclusive hasta un directo en 1080p Que por cierto lo que se me olvidó mencionar Que lo importante aquí para ser directo es el internet de su vida Le recomiendo más bien esta aplicación o esta página web Para saber cuál es su internet de su vida Ya que hay muchos planes que obviamente tienes una buena cantidad de descarga Pero no de su vida Y lo importante para ser directo es la de su vida Entonces pues bueno el Action ya sabe todos estos temas Entonces si por lo menos tú le dices al Action que quieres grabar En lo que sería 720, 30 FPS Pues te dice que ok necesita esta cantidad de internet De su vida obviamente No sé si le coloco 60 FPS Necesito lo que sería 5 megas de internet Que apenas es el plan que yo tengo Pero obviamente yo no voy Si yo tengo por lo menos estos 5 megas por segundo Pues como máximo yo no le voy a colocar ese pico Ya que obviamente mi internet pues no es Digámoslo así no siempre va a andar así Y puede hasta tener pico Entonces la idea es bajarlo un poquito Si por lo menos tienen el mismo internet que yo 50 megas pues utilizarlo Si acaso hasta aquí Pues como límite este Lo que sería medio mega por segundo como libre Pero bueno para esta prueba yo lo voy a hacer en 720p 30 FPS Obviamente podemos seleccionar también la decisión de auto reconectar Si por lo menos se va el internet y viene O cualquier tipo de problema Podemos reconectar en el directo Si queremos grabarlo en el video en el disco duro Y aquí obviamente algo muy importante Como puedo ver yo en el OBS una vista previa Aquí está Como pueden ver en este caso yo tengo seleccionados juegos Como pueden ver tengo seleccionados juegos Pero también podemos hacer un like de la pantalla Que por cierto tengo el micro abierto Es para eso pues para que vean como se ve Y también como el OBS podemos configurar lo que sería alertas Obviamente es una duda que seguro tendrán muchas personas Diciéndome panda Este lo que no me gusta porque no puedo colocar alertas Si señores si puede Como pueden ver yo tengo aquí mi alerta configurada Le di copiar Esto tampoco se puede ver porque si no la gente podría colocar mis alertas Pero ve puede copiar Lo pega lo que sería aquí Y como pueden ver voy a hacer una prueba Voy a gestionar para que ustedes vean que se puede hacer Cuando alguien me done Se ve John ha donado unos sabrosos 52 dólares John gracias por la donación Por ti es que soy rico Y pues bueno obviamente tenemos la vista previa De que juego queremos abrir Si queremos hacer un like de pantalla Que todo esto obviamente lo podemos cambiar Y ya está configurado esto Entonces vamos a darle a iniciar el directo Para que vean como funciona y lo rápido que es Ok que tenemos que saber Que si obviamente tarda en cargar Es porque no ha detectado lo que sería el juego Pero bueno ya está Y obviamente si nunca han hecho directos en YouTube Pues bueno aquí les va a decir conexión estable Les va a dar indicar cómo va su directo O sea siempre van a tener estadísticas de la calidad de su directo Si hay una caída en lo que sea el propio internet Y obviamente para que empiece el directo Ya una vez que recibió la señal Pues tenemos que darle a emitir directo Y ya va a empezar el directo como tal Como pueden ver aquí está el directo Ok vamos a entrar aquí Mira ve Estoy haciendo directo Ven aquí está todo vivo Y se ve muy bien Le voy a dar pausa Y voy a ponerme un ratico a tocar lo que sería el micro Vamos a ver aquí Prueba en directo que hice A ver si esto se refleja En lo que sería una calidad Y se escucha bien O sea en mi opinión se escucha muy bien Como pueden ver estoy ya haciendo directo Como pueden ver aquí está el directo Ok vamos a entrar aquí Le voy a dar pausa Y voy a ponerme un ratico a tocarlo Venga vamos a ir aquí A prueba en directo que hice La 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 Me refleja Bueno seguimos teniendo una conexión estable Obviamente no va a llegar a nadie Porque este directo lo tengo en oculto Voy a finalizar lo que sería el directo Porque ya terminamos la prueba Y como pueden ver para mí fue todo un éxito Y ya que considero personalmente Que el Action está mejor optimizado para grabar Y para hacer directos en lo que sería PCs de gama media a gama baja Obviamente si tienes una PC de la NASA Tanto como el Action Y el OBS te va a andar en todas las cualidades posibles Pues quiero compartirles también Las especificaciones de mi PC Que si sepas si tienes una más o menos O si tienes una mejor Pues andarás volando con el Action Haciendo Live Entonces que comenten aquí Si me faltó algo por ver Por administrar o no sé Algo también muy importante Un tic que les puedo dar Y es que configuren esto en el micrófono Por favor Esto va para acá Y hasta aquí No lo tenéis seleccionado Pero ve Seleccionen reducción del ruido Y su micrófono va a mejorar muchísimo Y pues bueno Espero que tengan un feliz día Y unanse a esta hermosa familia Para seguir descubriendo Y aprendiendo muchas cosas De la tecnología Adiós